Ok chicos, ya nos estamos yendo del Hotel de México. Ha sido toda una locura en la mañana empacar. Pero tenemos que irnos de volada a Chicago, donde estaremos solamente unas horas. Así que, quiero que me acompañe. Miren, nuestras maletas están bien pesadas. Buenas, ¿qué tal? Mi esposo todavía está haciendo el check out. Pero para ir subiendo las maletas. Sí, se traje la camioneta porque no te muevan la cabeza. No, es que como hemos estado de Perú allá, y como todavía estoy terminando de mudarme, pues cada poco a poco estamos sacando cosas así. Sí, solamente mi bolso va adelante. Mi esposo todavía está haciendo el check out. Por eso es que me adelanté con las maletas. No ven, me puse, me alise el cabello. Para que esté más o menos listo cuando lleguemos a Chicago, porque llegando, tenemos que salir rápido a la reunión. I'm here. Jim. Yeah, Maldon, any news? Ok. Ok, ahora sí nos dijo porque mis esposos están en llamada. 5 días salimos de seguridad y nos estamos dirigiendo a nuestra puerta. Estamos subiendo a la puerta 36, así que mi esposo dice que falta bastante todavía. Miren qué bonito. Oh, Michael Kors, me encanta esta tienda. Bus. Ok. Vamos ahí yendo hasta nuestra puerta. Y creo que si no se alcanza el tiempo para ir a la sala VIP, así que ya les hablaré desde allí. Ay, miren qué lindo. ¿Qué es eso, baby? Sí, es increíble. Aw, qué bonito. Tenemos mucho viaje para hacer. Sí. Chicago, Miami, Lima. Tenemos que ir a varios lugares. Panamá, Lima. Oh, ok. Los dejo porque esta bajadita está medio peligrosa. Y nos vamos a ir a United Club. I want to eat something. Yeah. They should have good stuff there in that one. Mm-hmm. Thank you, baby. You're welcome. Oh, miren qué árbolito blanco. Qué bonito árbolito. Oh, perdón. Luego va a llegarle un caramelo. Mizarco. Mizarco. Close. Close. Thanks. Oh, yeah. I haven't been here before. Yes, you have. Ese es cuando, este es el, ay, ya. Ya he estado acá. La primera vez que me estaba yendo fue justamente de México, Estados Unidos. Así que también vinimos a esta sala VIP. Ok, estamos cargando nuestras cosas, nuestro iPad para grabar película en el avión. Este buffet, aunque no se veía tan grande, miren las cosas ricas que tiene. Tengo aquí aguacate. No. Aguacate, ¿no? Sí. Aguacate, que es como palta con otras verduritas. Tengo estos que son como nachos. Tengo pimiento. Tengo pepino, zanahoria. Tengo sándwiches. Este que es como una brocheta con queso. Una empanada. Y yo me pido una hamburguesa que les voy a mostrar porque yo también voy a pedir una. Están riquísimas. Se ven riquísimas. Y la carne es así de gruesa. Ok, chicos. Provecho. Vamos a ir comiendo esto porque vamos a tener como 4 a 5 horas de vuelo. Así que necesitamos estar bien alimentados y bien hidratados con esta Coca-Cola Light. Que me encanta que tiene. Miren esto. Es lindo. Coca-Cola navideña. A mi esposo le digo, esta Coca-Cola sabe bien, pero ¿sabes cómo sabría mejor? Y mi esposo me dice, ¿con qué? Y le miro nada más, no le digo nada. Y me dice, ¿hielo? No, le digo, ah, ya sé, ya. Y se fue. Y está, y está. Y si no, vamos a ver si, ¿cuánto me conoce mi esposo? La verdad lo que está trayendo. Mientras que voy a estar comiendo esto que se ve riquísimo y sabe rico, me encanta. Este guacamole con ese pepino. En Perú le decimos pepino. Está riquísimo. Mmm, delicioso. Ok, ahí viene mi esposo. Mmm, ¿qué me compaste? ¿Qué es esto? Cuba libre. Ok, yo compré tu hamburguesa, aquí está tu mayonesa que te solicitaste. Gracias. Y tú lo pongas en encima de aquí, baby. Ya púrate. Mmm, estas son las hamburguesitas, miren cómo son. Miren, el tamaño de esta carne. Está riquísimo. ¿Quieres mayonesa y ketchup, ¿verdad? Sí, por favor. Y acá tengo mi Cuba libre. Ven como mi esposo sí me conoce súper bien. Ok, ahora sí, provecho y le voy a traer más guacamole. Miren, esta galletita de Navidad. También tenían allí, parece, mi esposo me trajo una. También le digo a mi esposo, mira quién va a necesitar una silla de ruedas. Con las piernas. Qué cruel, Inés. Ok, ya estamos terminando. Falta terminar mi Cuba libre y ya nos estamos yendo. Termino mi Cuba libre, me llevo la cabecita de mi galleta y nos vamos. ¿Tienes que pagar mi pasaporte, verdad? Sí. Ok. Ok, ya vamos a ingresar. Están entrando las personas con discapacidad y nosotros los de Global Service y Primera Clase estamos acá. Así que en un momentito ya ingresamos al avión. Estoy que me muero de calor porque estoy con esta casacota. Y hemos caminado. Tiene un poco más y corrido. Estamos cansados. A menos, yo ya estoy cansada. Ok. Bueno, esperemos que ingresen primero ellos, que obviamente tienen la prioridad. Y luego ya entramos nosotros. Ya estamos en el avión y miren esta película de Winnie Pooh. Yo ya vi la primera película y esta es la segunda donde están todos los animalitos de Winnie Pooh. Ojalá que sea disponible para verla aquí en el avión. ¡Ay, qué hermosa! Y al parecer mi ventana está rota. No se puede sacar eso. Así que ¡ay! Allá está más de lleno el avión. ¿Y saben qué? Estoy con mi botas. Pero como he caminado tanto, me quiere doler el dedito chiquito de un pie. El pie derecho. Así que me voy a sacar en un ratito las botas. Esta parte de acá. Me duele como el dedito gordito. Pero estas botas están geniales. La marca Guess ahí está. Ok. En un ratito me quito ya dos zapatos. Y ya nos trajeron algo para beber. Y yo pedí un cubalite. Este va a ser un segundo cubalite. Mi esposo pidió agua con limón solamente. Voy a ir preferido cuando no pongan el limón. Pero bueno, no me importa. Salud, chicos. Este es mi segundo vasito. No creo que tome más de la vacía. No estoy seguro. Bueno, salud. Está un poquito más fuertecito. No, está bien. Pero este es otro ron. El ron que tomé en la sala VIP. Era Appleton de 16 años, creo. Estaba exquisito. Este también está bien rico. Pero el otro está mucho mejor. Pero bueno, igual está rico. Así que lo voy a disfrutar. Lo que me da huele, chicos, es de que ha estado nevando todos los días en Chicago. Y ahora que vamos a ir a Chicago nosotros, pues no va a estar nevando. O sea, yo estaba emocionada por ir a Chicago por la nieve. Y resulta que no va a haber nieve. Eso como que se me hace bien y justo. O sea, sí va a ser bastante frío, pero no va a estar nevando. Hola, baby. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres decir algo para la cámara? No, realmente. Hola, cámara. Ok, chicos. Saben que mi esposo no es de hablar. Mi esposo es de pocas palabras. Así que ahí está. El salud para la cámara. Ok, chicos, como siempre les digo, nunca sé cuándo voy a volver a cada país que voy. Así que no sé cuándo voy a volver a México. Solamente les quiero decir que gracias. Gran parte de suscriptores, gran parte de los suscriptores del canal son personas mexicanas. Le digo, gracias. Me agradezco a México por todo el apoyo que me dan en los videos. Nada, muchas gracias a este contenido. Y cualquier recomendación. Y todos saben que siempre los dejo en los comentarios de los videos. Bye. Qué nostalgia, nos vemos México. Va a ser súper lindo aquí. Ya los veré en una próxima ocasión. Por fin, me saqué los zapatos. Así que ya estoy más cómoda. Chicos, ya estamos en el aire y como la ventanita no funcionaba, lo cambiaron con esto. El almuerzo. Estas son como mediecitas, así de piecito nada más. Las compré aquí en México y están súper, súper cómodas. Mis zapatos están allí. Voy a ir a mi aplicación de United para poder ver la película. Y como les estaba diciendo, quiero ver la película de Winnie Pooh. Miren mi Molly hermosa. Miren mi Molly hermosa y mi motito que yo le des a Pechuguita. Bueno. Mis princesitas. Ok, tengo el Wi-Fi de United. ¿Y dónde está mi aplicación? Uy, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a ver. Ojalá que tengan la película de Winnie Pooh. Porque en verdad la quiero ver. La han estado pasando a cada rato y al frente. Así que más desvale que la tengan. No sé por qué no aparecen las películas. En mi ciudad pasa igual. Si no funciona esto, pues voy a tener que ver la película ahí. Aunque no lo quería ver en este televisor porque es chiquito. Bueno, ni modo Inés. Si no se puede, no se puede. Ok. Veré la película acá al frente nada más. Oh, ok. Voy a ver la película ahora. Pero está en inglés y no hay opción de cambiar de idioma. Así que la veré en inglés nomás. Yours looks very good. With the rice. Mi esposo se ve más rico. El mío. There you go. ¿Te gusta? Sí. ¿Halva? Oh, me lo siento. El mío se ve bueno. Pero muy le gustaba que viniera con el arroz. Que mi esposo tiene que me acaba de invitar. Está bien rico. Pero veis chicos, vamos a almorzar. Ya. Ya llegamos a Chicago. Y ahí está la cabina. Es el capitán. Hace tiempo que no entró una cabina desde Ecuador. Look, baby. Look. Captain. ¿Sí? I'm alive in cocktails. Ok, ya están abriendo. Ya nos vamos en un ratito. Oh, there's a whole bunch of wheelchips. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Wow, miren cuántas sillas de ruedas. En este vuelo aún ha habido bastantes personas como bien así con sus sillas de ruedas. ¿Serán de algún congreso o algún grupo en social? ¿Sí, eh? Ok. You go first. You go first. I follow. Yeah, yeah. You go first. I follow bien. Mira, mi esposo. Yo no me acuerdo cómo es eso, así que mejor los igual. Chicos, ya estamos en Chicago y está haciendo un frío que cuando respiro, no sé si pueden ver, pero sale humo de mi boca. Aunque no se siente tanto frío, pero sí se siente. Ahorita mi cara está helada y mi cabello se siente súper, súper, súper heladito y está haciendo bastante, bastante frío. Sí, está hace un montón de frío, pero estoy con todo esto, lo acabo de cerrar, así que ya no siento mucho. Así que estamos esperando que llegue la movilidad para que nos lleve al hotel. Y miren todas nuestras maletas. ¿Es black? Black Lincoln Navigator. Ok, es un auto negro. ¿Auto o camioneta? No se te da bien. Ah, viene la movilidad ya. Y miren nada más que es una camioneta grande para poder ver nuestras cosas. Ok. Uy, no sé qué idioma habla este señor. ¿Qué pasa? Ok, bebé. Ok, aquí está caliente. Ya estamos para seguir camino al hotel. Mi cabello no es esponjado, sigue así, láser. Así que es mejor. ¿Viste? Sí. Mira, acá arriba tiene la pala de fricción, se siente bien caliente allí. Miren, allá están trayendo unos perritos. Una familia tiene como tres de esos caneles para los perritos. Close. Close or close or close? Chicago, I always try to guess the drivers. Oh, you're not Iranian. Que bonito. You said in Syria, you're close. Don't go far. Oh, Turquía. No, yo... Oh. Oh, qué lindo. Palestina. Oh, qué. Palestina. Oh, qué lindo. Middle East. Mira qué luz tan grande tengo. Me compré una luz de adito que yo... Seguramente debe haber visto un video, no sé. Pero compré una luz de adito y se ve bien. Lo van a notar más con los lentes. ¿Ven esa luz? Muy buen olorito. Ok, estamos ya sin oloritos así. Muy buena. Estamos caminando al hotel. Tenemos como una hora más o menos para alistarnos, caminarnos y luego nos vamos a la reunión. Voy a ver si les puedo grabar, aunque sea cuando estemos entrando. Porque como es una reunión, un cóctel así de negocios, pues es bien privado. Pero ya. Ya estaré bloqueando lo más que pueda. Vamos a grabar. Grabar un cartón. Tendremos que todos cuidarnos. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Gracias. Justo un segundo. Y ahora estaré bien. ¿De acuerdo? Justo, chicos. Sí, mamá. Miren qué bonito esto. Aquí hay una emprendida luz de vía. Ya estamos en el hotel. Y... Oh, Dios. Bueno. Estamos esperando que traigan el carrito. Ok. Estoy en el hotel. Y Jim está aquí enfrente mío. Estoy como ven. Estoy esperando aquí en una salita. Y Jim está allí para hacer la reservación. Aquí están nuestras bolsas. Estamos en el hotel Dan. Aquí es el hotel donde siempre nos quedamos. O bueno, donde siempre está mi esposo cuando está en Chicago. Y donde nos estamos quedando. Pues ahora también. Está bonito. Ya tengo una hora para alistarme. Maquillarme. O sea, ya tengo una hora más o menos para arreglarme. Maquillaje, vestirme y todo. Y correr a la fiesta. Estoy pensando en un maquillaje con la paleta de Kylie. Por lo que mi vestido es negro. Mis zapatos son negros. Todo es negro. Entonces quedo colorido en los ojos. Vamos a ver qué tal me va. Acabamos de entrar ya a la habitación. Y como pueden ver, tengo una luz bien fuerte aquí en la... Aquí en el baño. Y aunque aquí con la cámara me veo, o sea, el color normal de la piel. Cuando me veo en el espejo, aquí mi piel se ve bien amarilla. Entonces no son luces precisamente blancas, blancas. Pero el reflejo que da la cámara es como si fuese una luz blanca. Perfecta para mí. Pero cuando me miro yo en el espejo, me veo amarilla. Así que voy a empezar con el maquillaje. Estoy ganadísima. Pero bueno, tenemos que maquillarme de una vez. Primer maquillaje y luego ya lo que es el vestido y accesorios. Aunque accesorios no tengo, pero bueno. Aquí está mi maquillaje, mi esponjita, mis brochas. Esto, esto, esto que yo. Y las paletas que voy a utilizar van a ser entre esta de Kylie y esta de aquí. Que es un maquillaje... Creo que va a ser algo medio rosado, no sé. Pero algo, un color fuerte porque todo mi vestido es negro. Así que los ojos al menos quiero que resalten. Ok, así que los veo en un ratito de maquillo. Y ya les muestro cómo quedé. Y me solté el cabello. Yo me vestí de reino de tu seta. Con esta tinta y en la fe que casi me echaba. Puerta, te escuché gritar.